...Guardia Civil a lo que hay que sumar vigilancia aduanera, entre otros efectivos. Pero piden más y por eso están aquí en esta concentración en la Plaza Alta de Algeciras. Nos quedamos con el sonido del portavoz de la coordenadora, si es posible, compañeros. ...proviniente del Reino de Marruecos, que es uno de los mayores productores de cannabis o de sus derivados del mundo. También lo es la presencia en nuestra comarca de mafias organizadas y muy agresivas, dedicadas al narcotráfico, así como de un tiempo a esta parte, esas mafias en su forma de actuar han incluido ataques, agresiones y amenazas a los miembros de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En directo desde el campo de Gibraltar, vamos ahora a los campos...